su servidor quien le habla Dr. Javier Palacio Celorio Rue Pastor de la Quejilá Congregación Hanabi Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México les invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx usted encontrará videos audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar hágalo y hágalo pronto y hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim, vamos a continuar por favor el tema sobre el Sefer Baikra el libro de Levítico en sí fue traducido como Levítico porque es un libro dedicado a los levitas pero Baikra quiere decir y él llamó, y él llamó y él llamó Yahweh llamó a Moshe bienvenidos amados ajín que estás conectado que te estás conectando en este momento aquí ya hay amados ajín de algunos países como España Estados Unidos Venezuela Puerto Rico y esperamos más almas que vengan a celebrar con nosotros Pesaj y la fiesta de Hamatsa Aleluya vamos por favor amados a abrir nuestra Tanaj quiero llevar dos explicaciones al mismo tiempo entonces por favor abran su Tanaj en Levítico que es Baikra y vamos a repasar el capítulo 8 yo les voy a decir cómo lo vamos a hacer por favor Aleluya en Baikra en Levítico 8 encontramos lo voy a resumir para que ustedes lo anoten amados ajín lo voy a resumir para que ustedes lo anoten dice que se reunió toda la Kejilá la congregación frente a la puerta entonces hay que reunirse para el bien no para el mal hay que reunirse para el bien no para el mal desgraciadamente hay trigo y cizaña y eso lo dice nuestro don Yashu Hamashiach siempre en las Kehilot va a haber trigo y cizaña entonces aquí al menos de parte de los Kadoshin y de las Kadoshot de los santos y de las santas para que se entienda de los apartados de las apartadas estamos reunidos para el bien estamos celebrando Shabbat que es la fiesta número 1 en Levítico 23 después llegaremos allá como número 2 de un resumen del capítulo 8 7 días estuvieron aprendiendo a Arón sus hijos a través de Moshe las instrucciones que Yahweh en astrología les dio le dio más bien a Moshe durante 7 días para aprender bien todo bien como deberían de hacerlo todo bien ahora como número que sigue como un resumen es la garantía de supervivencia se basa en la asistencia a la Kehila al estudiar Torah la garantía de la supervivencia se basa en la asistencia a la Kehila al estudiar Torah nosotros tenemos que estudiar Torah unidos muchas personas abandonan las congregaciones y dicen bueno yo puedo estudiar Torah solo no necesito de nadie esa es una mentira todos necesitamos todos necesitamos necesitamos un maestro un more de la Torah todos absolutamente todos yo tengo mi maestro de la Torah al cual lo bendigo y yo tengo que aprender de él ser humilde someterme a autoridad y entonces también enseñar a ustedes y ustedes a otros y así nos vamos ¿de acuerdo? cuando la persona dice yo puedo aprender Torah sola es una mentira es una mentira eso porque está pecando en primer lugar de orgullo está diciendo yo puedo sin ir a esa o esa congregación aprender Torah solito lo que va a pasar es que se va a enfriar lo va a agarrar el diablo y lo va a hacer pedazos porque en la congregación nos estamos exhortando unos a otros y nos estamos motivando unos a otros y nos estamos consolando unos a otros ¿es así? ¿es así? por eso vienes vienes para aprender ¿qué harías solito? ¿acaso te gozarías igual danzando solo? ¿acaso? a ver los varones ¿se gozarían igual danzando solos en su casa? ¿este bello grupo ¿se gozaría solo? ¿ese bello grupo? ¿ese bello grupo? tú probablemente estás solo tienes a Yahshua Hamashiach y tú tú estás solo y te gozas pero te estás conectando y entonces no estás solo estamos reunidos a distancia a pesar de la distancia estás recibiendo la palabra del eterno a través de mi boca y estás danzando junto con nosotros entonces no estás solo no estás sola aleluya ahora es muy importante vamos a pasar al capítulo 9 y a medida de lo que se vaya necesitando yo voy a interrumpir sin ser irreverente a nuestro amado lo que va a leer el capítulo 9 amén en el día en el día octavo Moshe llamó a Arón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijeron a Arón toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Yahweh y a los hijos de Israel hablarás diciendo tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto asimismo un buey y un carnero para sacrificio de Shalom que inmoléis delante de Yahweh y una ofrenda amasada con aceite porque Yahweh se aparecerá hoy a vosotros y llevaron lo que mandó Moshe delante del Mishkan de reunión y vino toda la congregación y se puso delante de Yahweh entonces Moshe dijo esto es lo que mandó Yahweh hacedlo y el esplendor de Yahweh se os aparecerá y dijo Moshe a Arón acercarte al altar y haz tu expresión y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Yahweh hasta ahí nada más pongan como número uno amados preciosos por favor entonces el día primero ya lo dijimos ya lo dije hace ocho días fue erigido el Mishkan por Moshe por Moshe Moshe lo erigió primero y comenzaron entonces los siete días de investidura de Arón y de sus hijos siete días ahora al octavo día y fue el segundo año de la salida de Mishraim de Egipto se llevó a cabo todo esto fíjate muy bien como dice aquí hablarás dice el 2 y dijo Aarón toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Yahweh porque un becerro porque tenía que ser por el pecado del becerro de oro anótenlo esa gran no ofensa fue un gran pecado ahora se llama a los ancianos se llama a los ancianos para que sean testigos mira dice en el verso 1 en el día octavo Moshe llamó a Arón y a sus hijos y a los ancianos de Israel a ver lean todos el 1 por favor o men entonces llamó a los ancianos es para que fuesen testigos anótalo por favor testigos de que de que Arón no comenzó a ministrar como Cohen por si solo sino porque lo dijo Elohim a Moshe entonces ya podía ministrar como Cohen imagínense el escándalo después de lo del becerro de oro que saliera Arón ya vestido y dijera saben que ahora él va a ministrar y diría el pueblo pero como nos va a ministrar si él hizo el becerro de oro ya ministré porque eso ya quedó explicado en Shemot no voy a ir para allá eso ya lo tienen filmado está en Youtube en video lógico y en audio en la página de internet entonces por eso se llaman los ancianos igual acá para que funjan perdón como testigos de acuerdo aleluya amén ahora en el verso 4 dice así mismo un buey y un carnero para el sacrificio de paz que inmoléis delante de Yahweh y una ofrenda amasada con aceite porque Yahweh se aparecerá hoy a vosotros se aparecerá igual la Shejina la presencia divina anótenlo por favor aleluya amén ahora en el verso 6 dice entonces Moshe dijo esto es lo que mandó Yahweh hacerlo y el esplendor de Yahweh se os aparecerá abrenlo todos por favor el 6 amén entonces Moshe y todo el pueblo cumplían y entonces por lo tanto la Shejina la presencia divina se presentaba aleluya ahora hago un paréntesis pero bien grandote y si quieren subrayarlo en tus apuntes según los cabalistas la Shejina es la manifestación femenina de Yahweh yo repruebo eso porque Yahweh es varón de guerra aleluya yo repruebo eso él no tiene atributos masculinos y femeninos eso es una idea satánica no sé de donde la sacaron bueno si sé de donde la sacaron después hablaremos de eso entonces la Shejina la presencia divina ahora dice en el verso 7 y dijo Moshe a Arón acércate al altar y ya administrado porque dice acércate porque es muy seguro que Arón dudara de acercarse al altar y entonces fue invitado en insistencia por Moshe para que se acercara al altar cualquiera que peca no rápido se acerca a buscar a Yahweh es decir si lo busca pero le cuesta trabajo orar le cuesta trabajo volver a ayunar por lo tanto no peques aleluya y mantente en santidad entonces lo ha administrado si alguien va subiendo una montaña y se cae de ahí se va a raspar si es que bien le va se puede romper un hueso hasta la columna y quedar inválido como podrá volver a subir otra vez a la montaña si tú ya estás crecido espiritualmente mantente así para eso veniste acá a nuestros amados visitantes que vienen de fuera para la redundancia y para eso te conectas amado a Jod y para eso estamos todos acá que los que estamos ya creciditos espiritualmente y comemos carne y no le chita no caigamos nos santifiquemos más nos purifiquemos más nos limpiemos más crezcamos más de Nishma 1, 2, 3 a Malhut aleluya ahora es lógico que le costaba trabajo a Aarón no conteste nadie por favor y no se trata de apenar a nadie jamás hago eso acá pero cuando tú has transgredido la Torah te ha costado trabajo otra vez no busques eso ya estás en la presencia divina no busques más que más presencia divina aleluya hoy en la mañana al ver que varios hermanos de varios países ya están aquí con nosotros bendito es Yahshua Mashiach que los trajo con bien porque estuvimos orando por ello porque lo tuviera tuviera raim mandar a sus malahim yo estuve consultando otros pacientes lógico antes de Shabbat me metí a mi cuarto y empecé a llorar de alegría de ver la obra del Eterno lo que el Eterno está haciendo cómo está reuniendo a sus hijos si esto es ahora está reuniendo a sus hijos de los cuatro puntos de la tierra que no será cuando suene Shofar él nos va a reunir y nos lleva a Yerushalayim aleluya eso está haciendo ahora que no va a hacer después te gozas bendito es Yahshua Mashiach ahora aleluya pongan mucha atención algunos hermanos si no es que la gran mayoría cuando llegan acá es un lugar sencillo es un lugar sencillo porque esto era un rancho ya lo he explicado de ovejas anteriormente de vacas perdón y ahora es de ovejas aleluya bueno llegan y lloran ¿por qué lloran? lloran de emoción o de alegría que es diferente o de gozo yo te puedo decir una cosa la gran mayoría llora de gozo porque siente la presencia divina ¿por qué? ¿qué somos nosotros? al menos yo soy la gran cosa no no, no es por eso es que nos reunimos a orar nos reunimos a aclamar y él se hace presente él habita entre la jalel de su pueblo ¿está? entonces si él habita entre la jalel de su pueblo y tú le aplaudes y le cantamos él aquí está él aquí está él aquí está aleluya mantente en santidad no caigas mantente en santidad repite conmigo yo me comprometo a mantenerme en santidad en Kedusha y crecer más y lo digo en pleno Shabbat en el hombre grande y poderoso de Yashu HaMashiach no seré un cobarde no me daré atrás no retrocederé aleluya no retrocedas ya estás crecido no vuelvas a tomar alcohol no vuelvas a adulterar no vuelvas a fornicar jamás una revista pornográfica un video pornográfico nada se acabó hacia la victoria total Yashu ya viene el tiempo es muy corto ya ¿o ven? y aunque todavía faltaron 70 años pero no los faltan 70 años para que viniera Yashu HaMashiach en Kedusha en Kedusha en Kedusha en Kedusha aleluya fíjense muy bien el 4 asimismo un buey y un carnero para sacrificio de Shalom que moléis delante de Yahweh una ofrenda amasada con aceite porque Yahweh se aparecerá hoy a vosotros los muchos bueno voy a hablar de este rebaño y el rebaño mundial tú tienes que creer no por obligación porque yo te lo diga que el eterno está acá Yashu HaMashiach está acá él dijo que donde dos o más se congreguen en su nombre él está él es la verdad y él dijo verdades nada más no dijo mentiras mentiroso es Hasatán Yashu HaMashiach le reprenda entonces si tú no lo crees lo siento por ti pero que nadie te robe el gozo que nadie te robe el gozo el eterno está acá y en cada lugar donde verdaderos y auténticos hijos del eterno creyentes en Yashu HaMashiach creyentes porque lo dijo Yashu HaMashiach que es el Abacadosh si estás si estás si están unidos orando y clamando en santidad ahí está Yashu ahí está Yashu allá está Yashu allá tan lejos está Yashu pero tú dirás allá tan lejos también sí para ti estamos lejos para nosotros tú estás lejos pero estamos unidos en el Bajacodis Amén entonces siempre miren el 6 entonces Moshe dijo esto dijo esto es lo que mandó Yahweh hacedlo 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 es una orden y se tiene que hacer y el esplendor de Yahweh se os aparecerá va a la redundancia ¿qué te parece? ¿qué te parece esto? estos versículos a veces los se leen así de largo pero no se toman en cuenta tenemos que entender que Yahweh se hace presente cuando a sus hijos le exaltan con amor y en santidad Amén sigue por favor entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expresión que era por él y los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expresión como Yahweh lo había mandado a Moshe mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento degolló asimismo el holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre la cual roció alrededor sobre el altar después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza y lo hizo quemar sobre el altar luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expresión del pueblo y lo degolló y ofreció por el pecado como el primero y ofreció el holocausto e hizo según el rito ofreció asimismo la ofrenda y llenó en su mano y la hizo quemar sobre el altar además del holocausto de la mañana degolló también el buey y el carnero el sacrificio de Shalom que era del pueblo y los hijos de Aarón le presentaron la sangre la cual roció él sobre el altar alrededor y las grosuras del buey y del carnero la cola la grosura que cubre los intestinos los riñones y la grosura del hígado y pusieron las grosuras sobre los pechos y él las quemó sobre el altar pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mesida delante de Yahweh como Yahweh lo había mandado a Moshe después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo y después de hacer la expresión el holocausto y el sacrificio de Shalom descendió hasta ahí nada más se dan cuenta fíjense muy bien a ver por favor esto es un mensaje para todos los ruanín los pastores los aquenín los ancianos los encargados de las obras o los líderes de algún ministerio pero sobre todo para los ruanín y los ancianos y los encargados de obras nadie puede bendecir al pueblo si él está bajo maldición si este fuera un roe esta botella de Yahweh como va a bendecir a otros si él está bajo maldición no puede bendecir al pueblo aquí hay que ver el orden Aarón tuvo primero que pedir perdón a Yahweh sacrificar porque no había venido Yahshua Hamashiach el becerro etcétera etcétera todo lo que acabamos de leer y entonces ya sintiendo el perdón de Yahweh entonces ya poder alzar las manos y bendecir al pueblo nadie puede bendecir al pueblo mientras está en pecado no se te ocurra ponerle las manos a tus hijos si estás en pecado porque lo maldices no lo bendices eso ya lo he ministrado en otros audios no estoy enojado estoy ministrando porque hay tantas catástrofes porque la misma gente va maldiciéndose unos a otros voy a decir algo fuerte yo dije que ya no iba a decir más cosas porque luego lo titlan a uno de loco no los goyim déjalos goyim los mismos mesiánicos el diablo copia todo si están atentos el diablo copia todo ya dije que le dio su vara a Moshe para que hiciera sus milagros y entonces el diablo copió la varita mágica nos manda poner una ofrenda en las fiestas y el diablo copia todo y ofrenda para este dios y ofrenda para este otro dios que son más que demonios y a Shohamashé les reprenda pan de Shabbat pan de muerto etcétera etcétera es una copia cuando el eterno me habló bendito es su nombre porque él habla a sus hijos él habla a sus hijos vas a orar vas a ayunar te vas a apartar del mundo y vas a orar así reclamando Tehuacán la región y más allá y así fue pero también como uno de esos mensajes me dijo mira tus manos y ve que tienes la letra Shin en cada una para bendecir al pueblo si quieres verlo como una locura decir este pastor ya está loco yo me voy de acá puedes salirte no hay ningún problema o apagar tu computadora no hay ningún problema no hay ningún problema porque yo sé que me puedes creer o no creer pero la letra Shin como somos a imagen de él esto no es Kabbalah nunca lo leí yo esto en un libro nunca nadie me lo enseñó más que se siente en el Ruach cuando el eterno está hablando a sus hijos tú mira tus manos y aparentemente es una M pero no es la letra Shin y tú dirás pero si está al revés Roe es que cuando se bendice a una persona no sé si le puedes dar un acercamiento por favor Saquem cuando se ve esto va a parecer locura pero no lo es no lo es estamos hechos a imagen y semejanza de él la semejanza de él la menorá tiene tres letras Shin a ver me voy a levantar bendito es el abacador no sé si logres llegar acá con la cámara Saquem aquí está la letra Shin aquí hay otra letra Shin y aquí hay otra letra Shin Aleluya de Shaddai de Yahshua de Shabbat la letra Shin ahora ¿por qué me inclino ante la menorá? porque está decodificado el nombre del Eterno ya se les ministró que él es el Aleph y el Taf el principio y el fin el alfa y el omega porque eso es griego él está en el centro él es el que es el que era y el que ha de venir entonces las tres primeras las fiestas Pesach Hamatsa Shavuot las cumplió vendrá a cumplir Yonquipur Yonterua Yonquipur Sukkot y Sukkot perdón al final él es el que es él es el que es las siete fiestas las siete Moadín de Yahweh Aleluya ahora bendito es el abacador entonces cuando se cuando se hace así y se bendice llevarejeja adonayahue beshmereja yerdonayahue panabelela bichuneha isa adonayahue panabeleha bichuneha beaxeleha shalom se está poniendo la letra shim sobre la cabeza de los creyentes esto no lo leí en ningún libro no es cabra no es nada son revelaciones y eso es real ahora entiendo más cosas todavía mira así se ve como una M y no tiene nada que ver con leer la palma de la mano nosotros aquí no hacemos esa porquería perdóname la expresión entonces si yo bendigo a la gente así la gente va a recibir la letra shim en su en su ser la bendición de Yahweh pero no es cabra por favor si alguien tiene dudas después me platicamos y entonces yo me voy a poner mi propia mano está aquí como una M pero perdón voy a darle la espalda si yo la pongo así entonces queda la letra shim para el frente de mi cabeza no sé si me doy a entender si me doy a entender no tiene nada que ver con cabra no se asusten no se asusten la M no tiene nada que ver que si larga vida como de él en las brujas y a Shohamashia reprenda todo eso es la letra shim ya ministré sobre la letra shim en Bereshit y tú tienes los estudios ahí entonces a ver como bendijo Aarón al pueblo lo bendijo ciertamente lo bendijo porque él ya había hecho el sacrificio para la expiación de él y de el pueblo y entonces ya podía bendecir pero alguien que esté en pecado cualquiera que sea el pecado no puede bendecir no puede bendecir no puede bendecir que va a dar es que la bendición sale del alma pasa por la boca ya he ministrado sobre el alma y el cuerpo y todo se refleja en las manos las manos deben de estar kadoshim o kadoshot como quieras la cuestión es que sean santas para que entonces lo que yo te explique todo lo que toque en mis manos sea bendito y donde yo pise santifique el lugar ahora entonces haces teshuva arrepentimiento te apartas de los pecados y ahora entiendes que somos hechos imagen tú crees que estas líneas sean porque sí para el eterno bueno es que va a ser para que doblen bien la mano no amado todo tiene un porqué yo dije que ya no iba a hablar más cosas de estas pero yo sé que hay gente hay hermanos perdón que son receptivos a todo lo profundo y entonces ahora entiendes porque es el fuego del oaxacodis aleluya bueno entonces mucho cuidado con decir yo voy a bendecir al pueblo yo voy a bendecir al pueblo si la vida no está en orden no bendigas a nadie mejor arrepiéntete nace de nuevo y entonces podrás bendecir y tú podrás decir usted se cree el único no, no me creo el único yo siempre lo he dicho que no me creo ni el único ni el mejor pero de que sé cómo está mi vida ante el eterno si lo sé bien claro y entonces así podemos bendecir quieres bendecir haz teshuva ahora tú dijiste tú dices yo ya hice teshuva ya hice teshuva perfecto santifícate más yo te invito porque lo dice Ratana que nos santificamos más y entonces lanzamos bendición y se cumple la palabra independientemente de los dones y les invito a escuchar los dones de roaxacodes independientemente de que si tienes el don de profecía o si fuiste llamado para shaliah etc, etc, etc bueno yo quería administrar eso después alzó dice el 22 harón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo y después de hacer la expiación el holocausto y el servicio de paz descendió ahora pongan mucha atención porque hay muchas preguntas me dicen los cabalistas bendicen así tú puedes bendecir así no es un signo de cabala porque estás haciendo la letra shin y si yo hago con esta ven Gerardo es la letra shin a Gerardo si yo hago esta así la letra y así la letra es la letra shin no es cabala algunos le han dado el significado de cabala pero es tratar de hacer la letra shin entonces si yo hago así soy una menora soy una menora 1,2,3,4,5,6,7 Yahshua dijo que somos gracias que somos la luz del mundo si o no bueno eso no tiene nada que ver si tú vienes de una sinagoga o de una quejila donde te dijeron otras cosas sobre esto pasa después y ministrate conmigo porque hay hay muchas creencias no es que esto significa esto eso significa el otro jamás jamás hagas el triángulo para orar por alguien porque eso lo hacen los cabalistas y sobre el triángulo y ya ministré varias cosas ¿de acuerdo? ¿quedó claro? dice el 23 y entraron Moshe y Aarón en el Mishkan de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y el esplendor de Yahweh se apareció a todo el pueblo eso es lo que queremos hoy en Shabbat eso es lo que queremos para Pesach eso es lo que queremos para Hamatsa y salió fuego delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo exaltaron y se postraron sobre sus rostros a ver lean por favor fuerte y con gozo el 24 omen y salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo exaltaron y se postraron sobre sus rostros ahora si quieren anotar algunas cosas lo voy a explicar el 22 los bendijo ¿por qué los bendijo? porque es el deseo del eterno que los que nombra como líderes bendigamos al pueblo pero ya lo dije en santidad si no no podemos dar lo que no tenemos un fruto un árbol bueno no puede dar frutos malos un árbol malo no puede dar buenos frutos omen entonces ¿por qué los bendijo? le deseo al pueblo bendición que la Shejiná se posara en la obra de los hijos de Israel en el Mishkan entonces él estaba deseando que que su presencia estuviera ahora ¿qué pasó aquí? ya lo ministré cuando llenamos de piedras este altar o sea hacer el altar después hice una libación de aceite que se puede hacer para consagrar etcétera etcétera eso de la libación ya lo expliqué si recuerdan Jacob y dice y Jacob levantó la piedra que había puesto de cabecera él alzó por señal y derramó aceite encima de ella si recuerdan esa cita eso es una libación también es consagrar es dar un regalo al eterno el eterno no necesita nada nuestro pero el eterno es bueno y él quiere que expresemos el amor que le tenemos a él entonces en este caso cuando se ya se acabó de arreglar acá se puso la luz las láminas los portones y demás que es lo que que es lo que hice yo que es lo que tuve que hacer yo nos reunimos e hicimos una tefila hice una oración para que el eterno desde acá sobre todo ya en el año 2005 a mediados sobre todo en el 2006 para que desde aquí saliera la Torah aleluya y lo digo con humildad para que desde aquí saliera la Torah porque el llamado fue Tehuacán la región y más allá no nada más fue Tehuacán no nada más fue la región la República Mexicana sino fue más allá y teguila la gloria es para Yahweh amén ahora anoten por favor algo que también es todo es importante el fuego dice dice el 24 y salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viendo todo el pueblo exaltaron y se postraron sobre sus rostros entonces la expiación por el becerro de oro fue para Aarón toma para ti está en el original toma para ti porque toma para ti y no para el pueblo toma para ti porque tú fuiste el que hiciste el becerro de oro no se le estuviera diciendo es como si le estuviera diciendo Moshe a Aarón toma para ti para ti amén es que las traducciones a veces no son las más correctas miren el 9.2 y dijo Aarón toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para alocausto sin defecto y ofrécelos delante de Yahweh aleluya y a los hijos de Israel hablarás diciendo tomado macho cabrío para expiación y un becerro y un corredor de un año sin defecto para holocausto eso era parte una cosa era Aarón la 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 digamos el pecado que había cometido Aarón y aparte del pueblo entonces tenía él que buscar la expiación recuerda no había venido Yahshua HaMashiach queda claro amados aleluya toma para ti anótalo así está en el original toma para ti un becerro y sacrificalo va a ser para tu expiación y decía yo que acércate al altar es que Moshe insistió y vuelvo a recapitular perdón es que es que es muy importante eso si se peca se pierde comunión viajad con el eterno y entonces va a doler mucho el corazón y para volver a tener la misma comunión va a costar mucho trabajo no pierdas eso mira a ver pongan mucha atención quien atiende de los hermanos que han venido ahorita de fuera como cada quien se le va ministrando con mucho amor van pasando uno por uno a la oficina bienvenido como te llamas no pues me llamo así en que te puedo servir así 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 Roy perfecto esto se hace así se puede hacer voy a hacer una oración en el nombre de Yahshua para que las maldiciones sean rotas hasta la cuarta generación que más tengo problemas de salud voy a orar con mucho gusto por tu salud y recuerda que el que sana es Yahshua HaMashiach no el Roy que más tengo esto y esto y esto perfecto voy a hacer esta oración yo voy anotando en un papel y después eso lo rompo ahora porque te estoy comentando todo esto porque porque muchos llegan dañados porque fueron abusados no me refiero a lo sexual sino abusados en su alma tienen problemas tienen muchas cosas y ellos vinieron a Pesach y quieren gozarse en Pesach y quieren tomarlo bien ahora y yo siempre a eso voy atentos por favor ¿quién atiende? yo les digo esta bendición nada ni nadie te la puede robar solamente el pecado ¿así les he dicho? a ver a los nuevecitos ¿así les he dicho? aleluya nada ni nadie te puede robar esta bendición solamente el pecado entonces ya estás bendecido no peques más como dijo Yahshua HaMashiach la adultera aleluya el adultero no nada más es el físico o almas adulteras dice Santiago Jacob entonces ya no peques más y mira yo te garantizo porque lo dice la Torah que te vas hacia arriba y verás el esplendor de Yahweh aleluya no pierdas eso por nada nada ya lo he ministrado mirar unas piernas malolientes en la calle y perder una braja por eso solamente un loco o una loca porque hay de todo no pierdas nada consagra tus ojos consagra tu espíritu tu alma y tu cuerpo primero te solencen 523 y estemos irreprensibles para la venida de Yahshua HaMashiach en espíritu en alma y en cuerpo guárdate ya estás bendecido y los hermanos que lleguen mañana voy a estar aquí ministrando serán también bendecidos se romperán maldiciones se imponen las manos recuerda las manos limpias para poder imponer las manos con aceite como marca la bendita Torah romper maldiciones bendecir a las personas a los hermanos a las hermanas y siempre voy a seguir repitiendo eso nadie te puede robar esta bendición ni nadie solamente el pecado no peques mantén la bendición Yahshua HaMashiach dice que nadie robe tu corona así está ya tienes la corona de la Hatzalah de la salvación sería una torpeza quitártela por cualquier cosa por cualquier bagatela no lo hagas no lo hagas mantente que ducha amén aleluya ahora quiero comentarles esto anótenlo por favor ¿por qué Aarón se no se quería acercar al altar? se consideraba indigno y es así como tú te sientes cuando pecas ya no peques y no te sentirás indigno no nos creemos dignos pero el eterno es bueno y nos bendice entonces él se sintió indigno y dijo pero como yo me pongo a pensar pongan que no le dijo a Moshe pero como me voy a acercar al altar pero lo ha de haber pensado ¿crees que lo haya pensado? pero si yo cometí esta abominación ¿cómo me voy a acercar? donde sobreabunda el pecado sobreabunda la gracia recuerda lo que ministré el miércoles gracia es igual a favor no merecido o inmerecido como quieras llamar ahora ¿por qué lo escogió? ¿por qué escogió Aarón? anótelo el ojín lo escogió por humilde es que si se hizo un auténtico teshuva si se arrepintió entonces el ojín lo escogió por humilde él se sentía indigno porque sabía lo que era cometer un pecado ah bueno ok ahí vamos bien porque sabía lo que era cometer un pecado ahora pongan mucha atención lo voy a explicar y ahorita lo anotan el ojín ya bueno anoten el ojín ya lo escogió para que él fuera el intermediario recuerda no había venido Yahshua Mashiach para que él fuera el sumo cohen o el cohen gadol más bien y él espiara los pecados del pueblo de Israel es decir escogió a alguien que se arrepintió que le dolió que se humilló que se sentía indigno que no se quería acercar al altar siquiera pero como vio esa actitud Yahweh desde los Shamaín desde los cielos dijo a él escojo como cohen y él hará expiación por los pecados de los hijos de Israel porque él sabe el dolor que causa el pecado tremendo ya cuando lleguemos a habitar números y veamos la revelación de Coré Coraj etcétera veremos que de eso está lleno al mundo bueno que tuvo que hacer el eterno con mi vida para que yo ahora te esté enseñando Torah humildemente lo poco que sé me tuve que humillar ante él reconocerme pecador hacer un verdadero Teshuvá apartarme del mundo y entonces él va escogiendo así y no es el que quiere ni el que corre sino el que él tiene Rahem Vaikra y él llamó no se llama uno solo para ser Roe porque eso es fracaso total entonces tú que has dicho yo quiero ser usado en la obra arrepiéntete para empezar sea humilde aquí hemos tenido cantidad de gente que ya no está lógico orgullosa que quería ministrar que quería el micrófono etcétera pero no había datos de arrepentimiento en esas personas x estoy hablando desde hace muchos años ¿cómo iban a tomar un micrófono y ministrar sobre arrepentimiento si ellos mismos tienen un orgullo que se les ve dicen y sayahu que se les ve la corona del orgullo ¿está? recuerdan eso entonces por eso lo escogió ¿por qué lo escogió? porque se humilló eso Teshuvá no sé se sentía indigno y entonces por el dolor que sabía lo que es pecar por eso lo escogió aleluya él es perfecto Yahweh es perfecto no necesita consejo ni tuyo ni mío bendito es el abacarosh ahora este sacrificio en especial anótenlo si quieren este sacrificio en especial fue consumido por fuego directo de los cielos de los shamaim que tremendo ¿te imaginas que esta menora algún día sin que nadie la encendiera el mismo Oaxaco de la encendieras de los shamaim no gritaríamos todos de júbilo y sobre todo nos postraríamos como se postraron ellos aleluya entonces anótalo este 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 sacrificio fue consumido directo por un fuego directo de los shamaim por lo tanto hubo dos cosas júbilo y temor y temor dice el 24 cuando pueda yo leerlo me dicen un homen amados aleluya y salió fuego de delante de Yahweh de delante de Yahweh nadie lo prendió solamente Yahweh o sea ningún ser humano lo prendió solamente Yahweh y salió fuego delante de Yahweh consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo exaltaron y se postraron sobre sus rostros aleluya ahora pongan atención que esa misma humillación que hubo en ellos haya en nosotros ahora voy a hablar sobre mí que la misma humillación que yo tuve cuando me arrodillé para pedirle perdón por mis pecados y empezó la liberación en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach esa misma humillación esté actualmente en mí actual fresquecita vamos que no se me haya trepado subido algo de que soy ro y que los discos andan por acá y por allá pero no somos nada el único grande es Yahweh aleluya que la humildad que tu presentaste cuando dijiste que te arrepentiste sea la misma porque si no entonces eres mucha levadura eres un costal de levadura perdóname la expresión no estoy ofendiendo a nadie cada quien si quiere el saco póngase si le queda una falsa humildad y pecados horrorosos ofendiendo al abacados y haciendo tropezadero ante otros para que no crean que Yahshua es el Mashiach y después otra vez humildad me arrepiento humildad eso no sirve es una humildad hipócrita total tiene que haber un genuino arrepentimiento por eso estás acá por eso estás acá de la que y la local y de los hermanos que van llegando y por eso estás conectado aleluya aleluya no Roe se equivoca yo nunca he pecado no todos hemos sido pecados fuimos pecadores de lo peor cada quien con sus cosas y nos arrepentimos de veras genuino arrepentimiento y hacia adelante aleluya amén no sea que alguien se maldiga tomando Pesach por favor mucho cuidado cuando dice Shaul eso en 1 Corintios es que es verdad porque está inspirado por el huaco de eso muchos no lo creen pero es verdad es verdad eso es verdad mucha gente se maldice se enferma y hasta se muere primero espiritualmente y después físicamente cuidado con eso cuidado por eso he ministrado que se va a transmitir Pesach pero que no me hago responsable si alguien toma Pesach indignamente aquí o allá pero no pongan esa cara ya hiciste arrepentimiento porque pones esa cara ya hiciste arrepentimiento entonces porque pones esa cara ya hiciste arrepentimiento porque ponen esa cara ya hicieron arrepentimiento porque ponen esa cara exaltamos al eterno ya hicimos arrepentimiento aleluya ya se acabó el pecado goodbye hasta luego hasta nunca el pecado amén aleluya ahora nuestro amado Ag va a empezar a leer el capítulo 10 y en la medida que yo lo considere iré interrumpiendo su lectura amén Nadat y Abiu hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó hasta ahí nada más anoten ellos lo que dicen los jajamín es que no habían sido designados de hacerlo en ese momento uno dos otros opinan ahorita vamos a ver lo que se opina pero vamos a ver realmente lo que sucedió que se consideraron superiores a los demás tres estas dos cosas anteriores más la falta de experiencia por ser jóvenes los llevó a cometer este pecado y sufrir graves consecuencias graves consecuencias mucho muy graves consecuencias la muerte la tanáj no se equivoca dice que vamos estamos hablando de gente que es que es kadoshín que son santos pues están apartados dice que tienes que honrar las canas apréndete eso joven apréndete eso apréndetelo y bien porque la Torah ya ministré en las parashot que cuando dice banim no se está refiriendo tanto al rostro de un anciano sino a sus canas honrarás las canas del anciano aleluya mira por eso entonces la casa de judá que aunque no creen que yashu es el mashia que es una tragedia porque tienen que creer que yashu es el mashia honran mucho a sus jamín a sus ancianos a sus a sus rabinos a sus morín los honran mucho porque ellos saben lo que dice la Torah original es ir en el hebreo lógico ese es su idioma pero muchos no no toman en cuenta eso estoy hablando de gente santa de gente que tenga canas pero que sea santa yo conozco muchos goyín que tienen canas eso no hay ningún yo conocía a uno que le llamaban el cebollón pues aparecía cebolla era un pecador del diablo no no yo me estoy refiriendo a gente santa apréndete eso joven que estás ahí jovencita que estás aquí jovencita que estás aquí y jóvenes que están allá honra a los ancianos a los kadoshim aparte es que honres a tu padre y a tu madre aunque sea tu padre un borracho lo tienes que honrar pero eso es otra cosa estamos hablando de que eres mesiánico y que tienes que estar sujeto a autoridades y que tienes que honrar las canas porque si no te maldices es muy feo mira aquí está el ejemplo dos jovencitos que han de haber pensado porque estas opiniones de los jajaminos están sacadas de contexto si no habían sido designados ellos dijeron nosotros podemos vamos a suponer que si hubieran sido designados creerse superiores a los demás no nosotros somos hijos de Aarón los demás no etcétera alguna cosa pasó pero desagradó a Yahweh presenta la Jalel en Kedusha presenta la Jalel en Kedusha presenta la transmisión en Kedusha presenta el sonido en Kedusha todo en santidad porque Yahweh es el mismo de ayer hoy y siempre ah no estoy en una quequila mesiánica puedo hacer lo que sea me pega la gana presento la Jalel en pecado me masturbé hace rato pero no pasa nada te puedes morir amado aleluya este tipo de ministraciones son las que simbran el corazón Baruj Hashem y si tienes problemas mejor pasas conmigo en privado me dice no puedo seguir en el ministerio igual para allá amados pastores porque ya la quequila es muy grande bendito es el abacado si somos parte del remanente no somos el remanente nada más somos parte del remanente hay hermanos salvos que no tienen gozo y paz pero son salvos porque gozo y paz no salva a nadie salva a Yahshua HaMashiach presenta todo en santidad aleluya aleluya si piensas que no pasa nada cuidado se ve que no has aprendido nada ni el alef de la Torah entonces tengamos cuidado con ellos si por favor y salió fuego y salió fuego de delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh ahora que es lo que pasó aquí y salió fuego así como consumió el holocausto aquí el fuego porque el eterno es perfecto él dice no incinerar y después vamos a hablar vamos a hablar sobre el libro de crónicas y otros libros vámonos por partes aquí está hablando de Juanín no de pueblo común de civiles está hablando de Juanín estamos de acuerdo no los quemó porque la incineración es abominable ante los ojos de Yahweh él no podía quemar a unos Juanín imposible conociendo la Torah los atributos de Logín algo de los atributos de Logín y conociendo algo de la Torah y digo algo porque no sabemos nada hasta que venga Yahshu jamás yo nos enseñe y salió fuego delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh ¿cómo es eso? entonces ¿los quemó o no los quemó? no los podía quemar no los podía incinerar porque eran Juanín ahora tú vas a decir pero ¿cómo es eso entonces? mira yo he visto morir a mucha gente no vamos a hablar de eso porque estamos en Shabbat pero pero hay cantidad de formas que el Eterno hace para llamar las almas a juicio cantidad de formas de la manera que menos te lo puedas explicar atragantamiento el Eterno permite que unos demonios vayan y agarren el cuello de una persona y lo atraganten y se muera caerse de de un escaloncito y pegarse en la nuca y como decimos desnucado etcétera el Eterno se vale de todo no quita la vida el diablo la quita Yahweh aleluya entonces a ver ¿qué es lo que pasó? según los jajamín el fuego directo entró por la nariz y los mató en pocas palabras para que te quede más claro les quitó el espíritu y ya porque las vestimentas ya estaban consagradas y algo que está consagrado no se puede quemar si queda claro por eso me atrevo a decir así con firmeza que no los quemó o sea no los incineró porque ya está si era una mitzvah dada del Eterno que no se podían desgarrar las vestiduras menos quemarlas ahora el Eterno podía hacer eso y más pero el Eterno no contradice su Torah porque él es perfecto y dice y salió y salió delante de Yahweh y los quemó fuego delante de Yahweh los quemó y murieron delante de Yahweh cosa lamentable muy lamentable muy lamentable ahora anoten esto amados por favor Nadav y Abihu que son los dos que marca aquí el verso 1 se creyeron superiores anótalo si no lo anotaste anótalo y sufrieron esta fatal consecuencia ahora tú sigues creyéndote superior a los demás y mira lo que te estás buscando el orgullo es el peor pecado así que todos caminando parejitos y no por eso se te va a ir el gozo del Shabbat aleluya aleluya ahora ahora si quieres si quieres irte a una quejilada donde se solape el pecado porque el que está ahí dice que de rabino es un inútil y no sabe hacer nada más que pasar la charola etcétera para que le caigan los pesos puedes irte no hay ningún problema eso arrepiéntase porque viene pesa bendito es el abacadosh ahora ellos presentaron anótenlo fuego profano y no será fuego profano dar una jalel o una transmisión o una clase en la escuelita después de haber visto algo muy malo es lo mismo es lo mismo el ojín es el mismo de ayer y siempre es que te piensas no por eso te dije esto te dije muy claro el miércoles parecería una paradoja dije había más gracia en el antiguo que en el nuevo y como si ya vino Yashua como si ya vino Yashua el que tiene por inmunda la sangre del Mesías ese está perdido ese está perdidísimo el pueblo aquí había juicios especiales pero el pueblo pecaba y llegaba a Yom Kippur y podía ser perdonado el pueblo es así es así y otra vez volvía a pegar y los perdonaba el eterno pero ahora el que peca voluntariamente es como si posizoteara la sangre del Mashiach Yashua está en Hebreos 10.26 en adelante entonces ellos presentaron fuego profano ahora ¿de dónde salió el fuego? según la Torah original del arca el fuego que los mató salió del arca y para mira es que hay algo que vamos a platicar después fuera de Shabbat sobre la muerte ¿cómo es eso? son cosas muy complicadas pero lo vas a entender porque tienes sabiduría porque dicen lanzó el último suspiro etcétera ¿por dónde se expira lo último? ¿por la boca? ¿por la nariz? es por la nariz porque ahí se respira los niños respiran solamente por la nariz por eso cuando ellos tienen catarrito se desesperan están llora y llora porque ellos no saben respirar por la boca tú y yo respiramos por la nariz y por la boca pero el mandato de Yahweh es que respiremos por la nariz por eso nos puso la nariz el último respiro es por la nariz no por la boca que tremendo eso es medicina después hablaremos de eso entonces por lógica tenía que quitarles el espíritu a través a través a través es un decir porque el espíritu no se ve pero él nos hizo un miscal tenemos un cuerpo y entonces el fuego entró por la nariz les quita el espíritu y los mata él es el creador de todo y puede hacer todo lo que él quiera ahora los cuerpos estaban intactos aunque dicen las traducciones que los quemó no ya ministra que no hay incineración y las vestiduras tampoco las vestiduras ya estaban consagradas ahora por favor continúa con el 3 al 6 por favor amen entonces dijo Moshe a Arón esto es lo que habló Yahweh diciendo en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré exaltado y Arón cayó eso es muy importante y Arón cayó y todavía hay mesiánicos o bueno yo creo que se dicen mesiánicos pero no lo son Roe porque se llevó Hashem Yahweh a mi hijo cállate cállate aquí cayó Arón hay que aprender de los varones de Elohim aleluya Roe porque se llevó a mi hija porque se llevó hay un varón y no menciono en Estados Unidos de Norteamérica él me hablaba su hijito ya estaba muy grave y te mando saludos que el eterno te bendiga mi amado no digo tu nombre por respeto y me hablaba Roe mi hija ya está muy grave en el hospital mi hija está muy grave él puso el nombre Job Hei Bab Hei en la habitación de la nena y entró una doctora judía y vio el nombre y él es miembro este hermano es miembro de esta congregación allá en Estados Unidos y entonces dice él solamente puede sanar a su hija no menciono el nombre pero él es ella es judía ortodoxa y ellos dieron este hermano dio un precioso testimonio y si empiezas a llorar perdóname no te quiero lastimar en Shabbat pero tu hija no cabe duda está en los chamay como te lo dije y entonces todavía le puso el teléfono yo la bendije en el nombre bendito y no mal recuerdo fue así él la niña salva y él ya estaba perfectamente bien convencido de que el eterno no quería sanar a su hija y que se la iba a llevar y él este hermano cayó y aquí no fue por juicio no entendemos muchas cosas y no somos jueces para ponernos entonces dije el 3 dijo Moshe Aarón esto es lo que habló Yahweh diciendo en los que a mí en los que a mí se acercan me santificaré entonces acércate al altar y cántale pero en santidad transmite en santidad pon la mesa de Shabbat en santidad dale del pan a los hermanos y a las hermanas en santidad si no mejor ni te acerques es lo mismo no es que no estamos en Yerushalayim no es el Beth Hamidash no no estamos hablando si estamos o no en Yerushalayim en el templo no estamos en la presencia de Yahweh es así o crees que la presencia de Yahweh solamente es en Yerushalayim no 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 es así que en Yerushalayim se siente una presencia especial claro que sí claro que sí eso es definitivo el Eterno puso ahí su nombre pero no te acerques si no estás en santidad mira entonces dijo Moshe Aron esto es lo que habló Yahweh diciendo en los que a mí en los que a mí se acercan me santificaré ¿cómo? ¿acaso nosotros vamos a santificar el nombre de Yahweh? no se exalta el nombre de Yahweh entre los Goyim y en mi presencia de todo el pueblo seré exaltado aleluya como en un momento más lo vamos a exaltar y Aron cayó en pocas palabras te voy a parafrasear lo que le dijo lo voy a parafrasear si están todavía que es lo que le dijo Moshe Aron esto es lo justo ante el Eterno lo estoy parafraseando que tus hijos hayan muerto por no haber hecho el servicio indignamente y Moshe y Aron cayó no dijo nada tremenda lección estamos preparados para eso para la gran tribulación para que cayemos no nos vamos a someter a la bestia lógico Yahshua Mashiach le reprenda nos vamos a seguir sometiendo a Yahweh nada más nada más Yahweh quien es Yahshua Mashiach ahora miren en el verso leíste hasta el 2 verdad a ver si con el 4 y hasta el 6 perdón y llamó Moshe a Misael y a Elzafán hijos de Uciel tío de Arón y les dijo acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del Mishkan fuera del campamento ahora aquí era muy importante sacarlos ya y llamó Moshe a Misael y a Elzafán hijo de Uciel tío de Arón y les dijo acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento voy a explicar bendito es el abacados ahora si si queda claro de Arón cayó 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 Arón es decir ese callar si quieres ponlo ahí aceptó fielmente la voluntad de Yahweh aceptó fielmente la voluntad de Yahweh ahora todo lo que hace nuestro lojín Yahweh es justo y tiene un propósito que no entendemos pero hay que aceptar su voluntad como la aceptó nuestro amado Aga ya en Estados Unidos ahora en el caso de Eleazar y Tamar no se acercaron ellos no se llegaron a los cuerpos por haber sido ungidos un poquito antes ellos no se acercaron no los mandó Moshe a ellos vamos bien ahora fueron Mishael realmente en hebreo y el Zafán acérquense miren aquí también dice y llamó Moshe a Mishael y a Zafán hijos de Usel y les dijo acercaos pero este acercaos este acercarse otra vez en hebreo significa acerque ellos no se querían acercar es una insistencia acércate acércate y saca los cuerpos acércate no se querían acercar anótenlo así por favor es una insistencia acércate porque estaban porque porque ellos estaban impresionados por haber visto morir a sus primos hermanos no eran hermanos como tal sino primos hermanos aunque aquí dice ajín como hermanos entonces ellos estaban impresionados por haber visto eso ahora no los podían tocar directamente los sacaron con unas varas de metal eso marca la tradición y no es no es ni Torah oral ni no es lógico que no los iban a tomar se impurificaban aleluya entonces si quiero aclarar esto porque es importante las ropas y las túnicas o sea sus ropas sus túnicas todo quedaron intactos porque ya estaban consagrados y el Eterno no no iba a contradecir su Torah de quemarla sino si estaba mandando que no se rasgaran imagínate que el Eterno es bueno bendito es su nombre aleluya y ellos se acercaron el 5 y los sacaron con sus túnicas ya viste ya viste ¿cuánto saca? el 5 y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas su raya no se quemaron las túnicas y mira tú ya estabas pensando de maloso no estaba equivocado el rued si se quemaron aquí está si queda claro entonces no pienses antes porque te maldices mejor estudiamos Torah despacito y le vamos entendiendo todos aleluya y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento como dijo Moshe entonces Moshe dijo a Aarón y a Elasar y a Tamar sus hijos aquí ya son sus hijos no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la queguilá pero vuestros hermanos toda la casa de Israel si lamentarán por el incendio que Yahweh ha hecho a ver todos el 6 Amén entonces Moshe dijo a Aarón y a Elasar y a Tamar sus hijos no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros en señal de duelo para que no duráis ni se levante ahora ya aleluya ya acabaron a ver sigan por favor aleluya perdón ahora ahora entiendes porque la la no es tradición judía que cuando alguien hace duelo se llegue y se le rasque la ropa aquí está es Torah es señal de duelo no es una tradición judía ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? se han visto películas ¿verdad? entonces ya sabes entonces pero a los Juanín les estaba prohibido entonces rasgar anótenlo por favor y voy terminando las ropas por parientes cercanos eso es válido como duelo según la Torah como una señal de duelo pero los Juanín no podían hacerlo porque eran sus vestiduras no rasgaréis vuestras vestiduras ¿sí? ¿recuerdan? Caifás rasgó sus vestiduras él violó la propia Torah ¿sí recuerdan? ¿vamos bien? ¿vanse de acá? aleluya lo importante que no estés acá que estés pero bien atento para que vayamos aprendiendo entonces a ver no descubráis vuestras cabezas ok ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis no descubráis vuestras cabezas ahora entiendes por qué usas tu cabeza en tu cabeza cobertura aquí está Apocalipsis 1.6 él nos hizo Juanín ¿está? entonces tienes que traer tu cabeza cubierta no es mira la equipa no es un invento judío está aquí y si Yahshua nos hizo Juanín tenemos que andar trayendo nuestra cabeza cubierta aleluya aleluya tu cabeza mira entró apenas un joven tiene con nosotros poco tiempo va muy bien bendito es el abacadosh lo estoy ministrando yo y otros hermanos me mencioné primero porque es mi obligación como rey ministrarlo primero y él va a la escuela con su kipa su cabeza cubierta y su sip sip tremendo es que entendió pero cuantos no hay payasos cobardes que salen de acá y se quitan no que no me vean que soy israelita vas al mismo infierno por hipócrita y levaduroso y de todo y tú dirás pero como voy a ir al infierno si no me quiero poner la equipa o la cobertura de la cabeza es que es una mitzvah si es que eres Juanín si no pues entonces quien sabe que cosa seas estas estas ministraciones como que a algunos les lastima el alma no te lastima el alma porque estás en pecado hazte shuvah arrepiéntete y sálvate para mí no hay ningún problema en traerme cabeza cubierta todo el tiempo estoy comiendo mi cabeza cubierta voy al consultorio mi cabeza cubierta voy a otros mis negocios lo que tú quieras fuera de shabbat mi cabeza cubierta aleluya aleluya la mujer igual ya lo hemos ministrado sobre la cobertura ahora en este caso a ver en conclusión no es una tradición judía pero si les prohibió que rasgaran sus vestiduras porque ellos estaban consagrados a Yahweh en astrología ellos ya estaban consagrados ahora dice el 7 al 10 aj omen hasta ahí nada más ahora anoten esto la prohibición de tomar alcohol es antes de cualquier servicio podían tomar una copa o dos y por cierto pongan mucha atención ahorita voy a tomar una copa o dos en esta cena de Pesaj vamos aquí vamos a tomar una copita pero si vas a cenar una copa o dos de vino y ya nada más nada más pongan mucha atención por favor quien atiende muchas veces el anfitrión pues quiere quedar muy bien no lo hace de maldad pero dice quiere usted otra copa de vino sí y otra copa de vino sí y otra copa de vino sí no nada de eso en esa congregación no se ministra eso una o dos copas de vino y se acabó porque no somos borrachos somos hijos del eterno aleluya es que sobre eso me han escrito bastante dicen oiga aquí hay un roe que se toma una botella de vino cada Shabbat llévalo a una pulquería o a otro lado o sea que se emborrache no ese no es roe es un borracho que tremendo no debe de ser así no de mira de la casa de judá tomar lo bueno y lo demás en la fiesta de purín ponerse hasta atrás como dicen borrachos hasta poder no poder pronunciar el nombre de Amán es una abominación eso nosotros no hacemos eso no hacemos eso el eterno nos quiere cuerdos aleluya entonces concluyo el hecho de prohibir es el tomar alcohol lógico era porque es un es un trabajo es el más preciado de los trabajos servir al eterno imagínate que los hermanos tocaran borrachos no sería lo correcto o que tú transmitieras que aunque hablan de ustedes me refiero no criticándolos o sea dicen no mejor en el servicio mejor en el servicio no nosotros estamos haciendo lo posible lo imposible lo hace Yahweh que falle el internet en tu país no es nuestra culpa pero los hermanos están haciendo su mejor esfuerzo y no están borrachos están cuerdos ahorita y hasta después de jamás y hasta después hasta siempre cuerdos aleluya ahora todo esto que les he ministrado hasta ahorita mira dice aquí y habló Yahweh el 8 y habló y Yahweh perdón habló Aarón diciendo tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el mishkan de reunión no les está prohibiendo tomar una o dos copas de vino sino para el servicio para que no muráis te das cuenta y este pastorcito con una botella cada Shabbat estatuto perpetuo será para vuestras generaciones 10 para poder discernir entre lo santo lo cato si lo profano y entre lo inmundo y lo limpio como voy yo y con esto termino como Roe decirle a alguien debes de aprender lo que es justo lo que es limpio si yo fuera un asqueroso como no puedo no tendría yo ninguna autoridad no tendría yo ninguna autoridad de Bacashan no tendría yo ninguna autoridad entonces como poder estar aquí decirles miren hagan así toda la baja miren hagan así háganlo háganlo de esta manera si yo llevara mis cosas mal estos estudios son los que necesitamos no palmaditas acá que bonito estás te queda muy bien el talit te ves precioso mira que hermosa se te ve tu mitpagat que bueno que se te vea bonita tu mitpagat y que estés bien vestido con tu talit pero que estemos vestidos para las bodas con Yahshua Hamashiach exaltemos alabacados aleluya aplausos aplausos